Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de vitaminas y suplementos vitamínicos. Ya tenemos todo un video que les dejo en la parte de arriba para que puedan consultar qué onda con las vitaminas y los principales sitios en los que se ha mostrado que funciona. Ahora, la pregunta del día de hoy es si los suplementos multivitamínicos, especialmente en población ya mayor, más de 65 años de edad, funciona para retrasar el deterioro cognitivo que algunos de los pacientes experimentan en estas edades. Es específicamente un estudio que todavía no está publicado, pero que se presentaron los resultados preliminares en un congreso internacional de Alzheimer. Este estudio se llama Cosmos Mind y Cosmos Mind va a ser publicado ya en su versión completa en 2022 y por supuesto traeremos más información ya que tengamos los resultados específicos. Específicamente lo que los investigadores querían determinar era, ok, sabemos que los pacientes que tienen deficiencias de numerosas vitaminas, principalmente B12, de folato y de vitamina D, pueden tener deterioro cognitivo mucho más rápido, incluso en edades más cortas o más jóvenes más bien. Entonces la idea es, bueno, no sabemos exactamente quién por su nutrición, por su estilo de vida y demás, va a tener dosis bajas o niveles bajos, de nuevo, de vitamina B12, otras vitaminas del complejo B, folato y vitamina D. Entonces, pues vamos a darle un suplemento a la población general y vemos cómo se comportan y cómo va progresando el déficit cognitivo que podrían manifestar. Entonces, en este estudio Cosmos Mind se incluían pacientes más de 65 años con un promedio de 73 años de edad y el estudio completo hasta este momento tiene 2,262 participantes divididos entre hombres y mujeres, aunque no nos dan todavía cuál es el ratio, cuál es la proporción entre, de nuevo, hombres y mujeres. Y posterior a su inclusión en el estudio, por supuesto, se les hacía una evaluación cognitiva al inicio y después se les continuaba haciendo evaluaciones cognitivas a través del tiempo del estudio hasta 3 años posterior al inicio de este estudio Cosmos Mind. Específicamente, esta evaluación se les hacía una vez al año, era una evaluación telefónica que está bien validada y que se les hacían pruebas tanto de capacidad cognitiva general, de memoria episodica y de algunos otros parámetros que son importantes para el diagnóstico de Alzheimer y de otro tipo de demencias. Y el reporte era justamente a tres años como les había ido a los pacientes que habían recibido un suplemento multivitamínico versus los que no lo habían recibido, los que no recibían esta intervención particular. Después de este periodo de tiempo, los investigadores encontraron que las personas que habían recibido el multivitamínico tenían 60% menos de progresión en este déficit cognitivo, es decir, estaban más intactas sus capacidades cognitivas y que esto potencialmente retrasaría, por lo menos en estos tres años de estudio, 1.8 años más en la aparición ya de una demencia completa en los pacientes. Como muchos estudios de multivitamínicos, no estamos seguros si los multivitamínicos van a beneficiar a todos los pacientes con dosis o concentraciones más elevadas de las vitaminas en sangre, o más bien es que los pacientes que tenían alguna deficiencia, cuando lo repones al nivel normal y al nivel adecuado, ahí es cuando tenemos el beneficio principal. También como comentario, sabemos que en esta población de adultos mayores, muchas veces puede ser complicado que lleve una dieta balanceada, completa y adecuada por diferentes situaciones, desde pobreza y no tener acceso a alimentos, alimentos, hasta situaciones médicas en las cuales no pueden estar consumiendo los alimentos correctos y finalmente cosas como medicamentos que toman, metformina y demás, que pueden llevar a tener mala absorción de ciertos nutrientes que son esenciales. Los adultos mayores también frecuentemente están más tiempo encerrados, no salen al sol y eso puede afectar su consumo y producción de vitamina D, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que, vamos a encontrar adultos mayores que van a tener estas deficiencias vitamínicas. No estamos seguros que tan frecuente, pero existen. Con esto también sabemos que los multivitamínicos en términos generales son suplementos que son relativamente seguros y que se pueden administrar incluso en pacientes que están tomando otros medicamentos, lo cual los hace intervenciones interesantes para, de nuevo, recomendar a una población amplia y de esa manera tenerlos un poco más protegidos. Finalmente, importante también mencionar que agregarle una pastilla más al día a estos pacientes que de pronto ya tienen mucho el consumo de muchas pastillas, puede ser complicado y puede hacer que pierdan la adherencia a algún otro tratamiento que es mucho más impactante para la salud de esos pacientes. Especialmente en este tema de polifarmacia, estos pacientes que consumen muchísimas pastillas, que ya también hablamos en un video pasado, que les dejo en la parte de arriba y vemos lo peligroso que puede ser tomar tantas pastillas y empezar a sumar eventos adversos e interacciones medicamentosas, entonces es algo para pensarse. De nuevo, puede ser una intervención adecuada para algunos pacientes, para otros podría ser una intervención de riesgo y evidentemente vamos a necesitar también ya el resultado completo de este estudio Cosmos Mind para poder llegar a una perspectiva más adecuada de qué sucede con estos pacientes. Básicamente, esto lo quería mostrarles el día de hoy. No quisiera irme sin antes agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y este video particular, dedicárselo a Carlos Luis, Antonio Guizar, Mariana Martínez, Kiara Gallosa, Yami Pascasio, César Castrejón, Luis Ernesto Peraza, Vaquita Gamer, Luis Fernando Zacarías, Gustavo Francioli, Cindy Magaña Bobadilla, Bajo la Lupa, Mari García, Héctor L.P. Sáenz, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Ana Karen Tejeda, Jorge C. Beltrán y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por permitirnos hacer este tipo de investigaciones y compartirla con el resto de las personas. También, gracias a todos los demás por ver este video y como siempre, ayunos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta, principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar.